Hola chicos, yo soy Daniel, soy el video de Harry Potter Vale Sé que últimamente hemos subido muchas cosas Tipo Hemos subido Sao Games Hemos subido Pokémon Magikarp O sea, estamos subiendo actualmente Tres nuevas series aparte de esta Y quiero decir que de todas formas Esta va a seguir siendo La que más se suba en el canal Por muchas series que suba Creo que ya entiendo Vale, seguramente Vale Vale Va Vale Cinco estrellas De tiempo tenemos Tres horas Vale Cortecito Chavales Chavales Vale 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 El que la tomo Si Si No No Si Corte Corte Vale Vale Corte Vale Los padres no llegan bien Tonks No voy a contar contigo Bueno, vamos a hablar con Merle Vamos Vale Voy a hacer un pequeño Vale Ya hemos vuelto el corte Vale Ahora Hacemos así Vale 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 Antes de continuar con el video A pesar de que ya estamos continuándolo Quiero recordaros que solo quedan 50 minutos aproximadamente El evento Y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Esto significa ¿Vas a gastar gemas? Puede que sí Puede que llegue a extremos de querer usar gemas Con tal de enseñaros el evento Pero Francamente lo dudo Francamente lo dudo No porque no valores Sino simplemente porque Que las gemas me sirven de mucho Y bueno Pero vale Vamos a hacer un duelito de confianza Para aprovechar Para aprovechar el tiempo Y mientras hago la batalla Ostras Me ha ganado Que tiene hechizas de mierda Este tío Y yo en cambio Lo reviento Flipendo lo tengo desde el primer año Para quien se lo pregunte Oh Que inútil Igual él también Tenía Flipendo Con incendio le hago menos daño Lo que pasa es que Aquí le voy haciendo daño por turno Si es por eso Que es súper eficaz El ataque No Ahora Vale Si Te he ganado Te he ganado Te he ganado Parguela Boom Pa Para pa pa Si Si Además Pillamos una energía Y luego dentro De poco tiempo Reconestar Gemas 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 Energía No No Niños Puedes jugar a todo delito de confianza Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer No os preocupéis Pero Es que Obviamente Tenemos que continuar la misión No No De transporte Lo de prueba Con conocimiento Es porque hicimos aquella misión de Quidditch Que no sé si la vamos a terminar Pero bueno Está intentando desvistarme Francamente lo dudo porque No 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 usar chavales ha terminado mil veces mal que confiemos en merula como sea me dijiste que necesitaba una varita por eso por eso el mismo robo la puñetera varita que cabrón sí 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 está en el patio sí 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 ah no Por el amor de... Estoy muerto Compren energía ¿Cuántas veces os tengo que decir que es imposible? Agenda diaria Agenda diaria Agenda diaria Vale, a ver... Me voy a hacer una pregunta a la gente del video cuánto tiempo yo queriendo conseguir helada para la misión de harry cuánto tiempo escribiendo a helada 1 2 2 3 2 2 3 5 7 1 e como por ahí está, en quinta y algunas 1 1 1 1 1 1 ahora vamos a ver 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 11 12 12 13 18 18 20 Bueno, dije que era posible que me gastase gemas por hacer la misión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saluda a todos los suscriptores.